Con esto te acabas de decir, yo aprovecharía, porque la gente con la competencia digital también piensa lo mismo que tus compañeros de trabajo. De la que te mandan el boletín al correo, de la que te lo descargas en la tableta, es como ya si te lo sabrías. ¿Eso no pasa así automáticamente? Pues no. No, o sea, tú lo decides a tus compañeros. Para que yo les diga a los míos sobre la competencia digital. Que inevitablemente hay una primera fase de estudio individual y de lectura de lo que es el articulado de un decreto, donde a partir de ahí ya te surgirán algunas dudas y entonces es cuando entramos nosotros para resolverlas. Pero por más que yo predique, no voy a entrar en todo, es imposible, además es imposible que yo te lo pueda decir, o es imposible que tú lo percibas, muchos matices que están aquí y que están con una determinada intención. Por ejemplo, algo que es imposible de entender en el articulado es el apartado que metimos para referirnos a esos itinerarios integrados. ¿Por qué está motivado ese apartado? Ese apartado, yo ya sé, es esotérico, yo ya lo sé. Pero ¿por qué está motivado? Porque, hombre, no vamos a poner en un decreto un artículo que nos lo recurran al cuarto de oro. Entonces, ponemos un artículo que nos da pie para luego, mediante unas instrucciones, poder decir, esto se trabaje en... ¿entendido? Pero hay que decir, ¿no? Pero, bueno... De la gente también hay que decir que hay que leer y que el conocimiento solo por descarga no se genera, ¿no? Exactamente. Vale, vale, te agradezco. Gracias.